Bueno, estoy aquí en la 100 y estoy viendo aquí, vine a ver el centro de convenciones, a ver cómo estaba. Ya se supone que para este año está inaugurado, me imagino yo. Ese es el parking ahí y acabo de ver un portón por la entrada de Villa Aida, que me imagino que tendrá una entrada por allá también. Estoy aquí en la 100, en la 100. En bici, en bici. Los viajes en bici desde Herge.